Hay una que te la dejaron ahí medio a salida, está como fácil. Sí, sí, pero está fácil también que... No, no, sí. Rolando, yo lo estoy cuidando, escúcheme. No, ya sé que me dejen cerrar un día en el auditorio, por eso lo tengo cuidado. No, no pasa nada. Bueno, y se comenzó a hacer. Bueno, el Concierto de las Américas ha tenido un registro en la propiedad intelectual, como tienen todas las cosas que se crean. Supongo que ustedes, el programa que hacen ustedes está registrado. Y no quiere decir de ninguna manera que ese concierto no se pueda hacer en otro lugar, simplemente la concepción del concierto fue hacer un concierto que tenga un muy buen nivel artístico, ¿no? Y que esté marcado... En un lugar que sea un ícono del turismo, pero además que sea un concierto que se pudiera hacer en una localidad donde la gente del lugar no tiene acceso a ese tipo de espectáculo. Por eso dicen es, músicos de primer nivel, un marco turístico atractivo y que sea en un departamento donde la comunidad no tiene acceso a este tipo de cultura, digamos, de muestra musical. Y también el otro punto distintivo del concierto era que no era una fiesta departamental más. Donde vos tenés ranchos con comida y la gente va, come, toma su bebida y de paso escucha música.